Esta rola va pa' quien Se ha querido superar Los tropiezos de la vida Fui aprendiendo a esquivar No porque me miren bien No le tuve que perrear Para darme mil lujitos Poco a poco he de avanzar San Judas y mis santos cargo yo Con Dios encomendado pa' donde voy Trabajando derecho y firme Pa' los huecos no le doy A mi familia que es mi adoración Los cuido mucho ya saben que yo Amigos los tengo contados Pocos que son del montón Pocos que son del montón Desde Morrolet Y ahora toca celebrar Aunque no se tenga feria La vida hay que disfrutar Y nunca me dejaré Eso les voy a aclarar Por si se pasan de listos No los voy a perdonar San Judas y mis santos cargo yo Con Dios encomendado pa' donde voy Trabajando derecho y firme Pa' los huecos no le doy A mi familia que es mi adoración Los cuido mucho ya saben que yo Amigos los tengo contados Pocos que son del montón 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video